Ahora, el Ministerio está proponiendo que se hagan todos los días 10 minutos de actividad física previa al ingreso a las aulas. ¿Es importante, insuficiente? ¿Cómo lo consideras? Lo considero importante, ya que el ejercicio desencadena y libera múltiples neurotransmisores de la felicidad y también ayuda a destresar a nuestros niños que todo el día están sentados. Entonces, favorece también para un adecuado crecimiento, ayuda también a relajarse y sobre todo a considerar el sueño y regula bastante a nivel hormonal. Entonces, sí se considera el ejercicio para los niños y si puede ser unos minutos más, excelente, porque el MINSA y el Ministerio también de Salud no están fomentando mucho el deporte en los colegios. Entonces, ahora que sí están teniéndolo en cuenta, pues obviamente va a favorecer bastante a nuestros niños. Vamos a hablar a continuación con Pierina Papadopoulos, ella es nutricionista. Bienvenida a Exitosa. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, Pierina? Buenos días, Ángel. Gracias por la invitación. Ajá. Muy bien, gracias. No sé si la introducción ha sido muy larga, si es valiosa como argumento, como un aporte, pero creo que hay que llegar también, sobre todo a la conciencia de las personas y sobre lo que estamos consumiendo y lo que permitimos que consuman también nuestros niños. ¿No es así? Es correcto. Hay que tener conciencia y sobre todo darles la educación nutricional que hoy en día es tan importante para poder mejorar la condición de salud y sobre todo evitar el sobrepeso y la obesidad, ya que en pandemia hemos visto una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad por el sedentarismo. Sí, claro, es correcto. Uno no ha salido mucho durante todo ese tiempo y se mantenía en casa, quizás viviendo en un espacio bastante pequeño y gracias al sedentarismo, entre comillas, como bien lo has reseñado, es que nos hemos visto en serios problemas, sobre todo porque a muchos la ropa ya no le ha estado permitiendo ingresar, ¿no? Sí. Realmente es una problemática nacional y yo diría también mundial, ya que la obesidad es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad progresiva que afecta muchos aspectos de la vida, como por ejemplo psicológico, social, incluso también biológicos y desencadadina múltiples enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, disipidemia, hipertensión. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque es como un arbolito que puede desencadenar múltiples enfermedades si es que no se trata a tiempo. Ahora, aquí me escribe Isabel y dice lo siguiente, ¿no? Los que tienen algún exceso de peso, los gorditos, si lo decimos de esa forma con cariño, no se malinterprete las palabras, deberían de hacer, dice, mínimo 45 minutos de ejercicio. Lo ideal es que sea una hora tres veces a la semana. ¿Estás de acuerdo con esta consigna? Lo que estoy de acuerdo es que sea la actividad física, ya sea caminatas, cycling, bicicleta, natación. En realidad, el paciente tiene que estar constantemente activo y sobre todo tener cuidado si es que tiene obesidad, ya que no debe de realizar ejercicios de alto impacto porque puede lesionarse por el acúmulo de grasa en el organismo. Y también no es solamente el ejercicio, sino la nutrición, la alimentación adecuada y equilibrada, porque si el paciente consume más calorías que las que gasta, obviamente va a seguir reganando peso. Ahora, el ministerio está proponiendo que se hagan todos los días 10 minutos de actividad física previa al ingreso a las aulas. ¿Es importante? ¿Insuficiente? ¿Cómo lo consideras? Lo considero importante, ya que el ejercicio desencadena y libera múltiples neurotransmisores de la felicidad y también ayuda a destresar a nuestros niños que todo el día están sentados. Entonces, favorece también para un adecuado crecimiento, ayuda también a relajarse y sobre todo considera el sueño y regula bastante a nivel hormonal. Entonces, sí se considera el ejercicio para los niños y si puede ser unos minutos más, excelente, porque el MINSA y el Ministerio también de Salud no están fomentando mucho el deporte en los colegios. Entonces, ahora que sí están teniéndolo en cuenta, pues obviamente va a favorecer bastante a nuestros niños. La ansiedad, ¿no? Es uno de esos factores que desencadena el que estemos permanentemente comiendo, picando algo, ¿no? Sí, Ángel. Ahora en pandemia se han visto muchos casos de ansiedad, conductas alimentarias inadecuadas. También tiene mucho que ver el estado de alarma que hemos tenido durante estos dos años prácticamente. Entonces, estar en casa, tener prácticamente a la mano la refrigeradora, no acudir a un nutricionista que es la persona que te puede orientar y simplemente elegir calorías vacías, calorías rápidas, frituras, alimentos altos en azúcares. Entonces, eso ha ido con el tiempo teniendo sus secuelas también. Ahora, ¿tenemos cifras, datos que estemos manejando a la mano acerca de este incremento de la obesidad en el país y que nos llevan a decir de que estamos ante una epidemia sumamente grave? Claro que sí. Estamos hablando de entre el 58% de los peruanos que tienen sobrepeso y obesidad. Incluso en consulta de cada 10 pacientes, yo veo que 7 de ellos tienen sobrepeso y obesidad. Y se estima que para el año 2028 va a ser entre 7 o 8 de cada 10 peruanos. Y también hay que tener en cuenta que el COVID en pandemia ha atacado más a los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, ya que esas células proinflamatorias son desencadenantes de un sistema inmunológico bajo. Entonces, hay que tener en cuenta que es la quinta causa de muerte mundial, la obesidad. Solamente que lamentablemente no le tomamos la importancia de vida en este país, pero deberíamos de tener medidas de prevención. Y una de ellas es la que se ha tomado en el colegio, por ejemplo, de realizar más actividad física para los niños. Ahora, ¿qué recomendaciones podrías dar, por ejemplo, ya que estamos tratando de que los niños se alimenten de manera apropiada, a los padres de familia para que puedan llevar en las loncheras? Definitivamente, llevar un equilibrio. No enviar gaseosas, bebidas azucaradas, papitas, galletitas. Simplemente se recomienda bastante fruta. Yo siempre voy a recomendar mínimo tres colores. Por ejemplo, si se combina plátano, que sea con papaya y mango. O sea, un equilibrio entre los colores de las frutas, al menos tres colores diferentes. Ahora que tenemos muchas frutas de temporada. Si va a ser un carbohidrato, puede ser choclo, puede ser avena, puede ser papita con queso, puede ser algo integral. No simplemente hay que comprar algo en la calle que sea más elaborado. No, si no podemos preparar en casa también para nuestros niños, unos panquequitos también. Y respecto a las proteínas, le podemos mandar, por ejemplo, a nuestros niños yogur, podemos mandarle también quesito cortado. Entonces, hay que elaborar más las loncheras y no tanto comprar esos alimentos que ya vienen empaquetados porque ya tienen aditivos, azúcares refinadas, grasas saturadas. Entonces, esos alimentos más elaboraditos en casa, más preparados, más frescos y equilibrados, sobre todo, van a ayudar a que el niño crezca correctamente ya que va a aportar todos los nutrientes que necesita. Claro, quieren salir algunos... Y va a tener también la cantidad adecuada de vitaminas para rendir de forma académica. Sí, es mucho mejor que lleven probablemente una limonada que un frugos, ¿no? O pienso, ¿no? Definitivamente. Exactamente. Y sobre todo, la alimentación adecuada, la actividad física adecuada también para nuestros niños, el consumo hídrico adecuado también es muy importante porque muchos de nuestros niños no toman la cantidad hídrica necesaria y sobre todo el buen sueño también de nuestros niños, tener un horario adecuado para ellos es muy importante. Bueno, eso del sueño pues tiene que ver con quienes realizan determinadas funciones en determinados horarios, a veces conciliarlo es un poco complicado, pero hay que hacer lo necesario para que eso se traduzca en un síntoma positivo de salud, ¿no? Ahora, si uno tiene escaleras en su casa, creo que esa es una buena forma también de hacer ejercicios, ¿no? Claro, si es que no tienes por ahí una rodilla dañada o algún impedimento para subir y bajar, simplemente caminando nada más, sin necesidad de correr, ¿no es así? Así es, Ángel. Simplemente con que tú a diario trates de hacer, estar más activo. ¿Qué quiere decir estar más activo? Yo le digo a mis pacientes. Entonces, si necesitas limpiar, pues camina. Si tienes que ir a comprar a la panadería, no vayas en carro, anden caminando. Si vives en el quinto piso, trata de subir las escaleras, obviamente, si no tienes una lesión. Si es el día de limpiar, pues no contrates a nadie, simplemente no dejes todo sucio, trata de estar activo, limpiar, caminar. Y eso también es gastar calorías. Caminatas también es tan importante y las personas a veces no las tomen en cuenta porque ayudan también a la actividad física, al desgaste calórico. Qué buena recomendación, ¿no? Aquellos que no tienen la costumbre de hacerlo, que limpien su casa permanentemente. Es un buen ejercicio. Sí. Y sobre todo caminar también, que es tan importante. Hay pacientes que dicen, ya me meto al gimnasio, se matriculan un año y solamente van un mes. Entonces yo les digo, no, tienes que hacerlo de forma progresiva. Si no estás acostumbrado a hacer actividad física, pues empieza en tu casa. Empieza con tus actividades diarias y vas a ver que después vas a tener más energía para hacer otro tipo de actividades. ¿De qué sirve hacer ejercicio de manera temporal? Porque luego la residiva es peor todavía, ¿no? Así es, la reganancia de peso. Cuando un paciente quiere bajar rápido de peso y no se da cuenta que lo importante es que baje de la forma adecuada, de la forma más saludable. Algunos pacientes dicen, quiero bajar 10 kilos en un mes, pero no se dan cuenta que un paciente no puede bajar tanto porque puede perder masa muscular. Tenemos que cuidar la masa muscular del paciente, solamente que baje el porcentaje de grasa. Entonces, ¿qué pasa si baja de una forma inadecuada con esas dietas rápidas que hacen en internet que no están elaboradas con un profesional de la salud que están ahora penadas ante el colegio de nutricionistas? ¿Qué es lo que pasa cuando utilizan las pastillas, las fajas, los batidos, entre comillas? Pues el paciente se está dañando su salud porque se limita de muchos nutrientes y al final su nivel de ansiedad, porque los pacientes con sobrepeso de ansiedad tienen a tener ansiedad, se eleva y pues llegan a la reganancia de peso y al famoso efecto llamado rebote. Entonces, por eso es muy importante poner tu salud en manos del profesional especializado y no en cualquier persona, en cualquier youtuber o en cualquier tiktokero. En los amigos, ¿no? En los amigos o en las amigas. O en los amigos. Quizás no sea malo, pero como un complemento probablemente, nada más. Hay que darle el lugar que le corresponde. Porque cada persona es un cuerpo diferente y cada persona necesita un requerimiento totalmente personalizado, de acuerdo a evaluación. Es como, por ejemplo, que vayas al psicólogo y las mismas recomendaciones para ti lo tenga que hacer otra persona, ¿no? Cada persona tiene una mente diferente, recuerdos diferentes, memoria diferente. Igual es en la nutrición. Y lamentablemente ahora no se está observando eso y teniendo en cuenta eso. Por eso hay tantos problemas de salud. Entonces, la dieta de la manzana, de la piña y todo lo que se ve que ha bajado un montón del peso en un corto tiempo, pues no. Hay que ver siempre que bajes de una forma adecuada, que sea sobre todo de una forma saludable y que sea a largo plazo en el sentido de que te ayuden tus hábitos, tanto para ti como para tu familia. Claro que sí. Muy bien. No se trata de bajar de peso de manera violenta. Vayan a terminar con otro tipo de enfermedad, con falta de hierro en la sangre sobre todo, y esto le genere otro inconveniente, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Exitosa compartiendo tus conocimientos y recomendaciones. Que tengas un buen sábado, un buen fin de semana. Ha estado dialogando con Exitosa acerca de temas de nutrición. Pierina Papadopulos. Y